Este CATE, el municipio donde menos han asistido los padres de familia a llevar a los niños y niñas de 5 a 11 años para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, así lo dio a conocer el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 2, Dr. José Abel Delgado Peraza, quien dijo al estado arribaron 52 mil dosis que fueron repartidas en los distintos municipios. De estas, cerca de 21 mil 500 fueron aplicadas entre Tijuana, Tecate y Rosarito, e informó que las dosis de la primera remesa para menores se terminaron este viernes a mediodía. Sí hubo una respuesta favorable que ha permitido vacunar a los niños, pero sí hubo un poco menos de movimiento en Tecate. Yo creo que de los tres municipios que nos toca coordinar de Tijuana, Tecate y Rosarito, el que tuvo menos actividad fue Tecate. Nos trajeron al estado 52 mil dosis que fueron repartidas por todo el estado y nosotros acá en la jurisdicción 2 aplicamos cerca de 21 mil dosis, un poquito más de 20, entre 20 mil 500 aproximadamente dosis entre Tijuana, Tecate y Rosarito. Estuvimos distribuyendo los diferentes puntos, pero el día de hoy se aplicaron las últimas dosis que nos quedaban y se terminaron ahorita al mediodía. De llegar al estado una segunda remesa en los próximos días, comentó Abel Delgado, se estaría retomando la vacunación de niños de 5 a 11 años. En el caso de Tecate, esta se aplicará en el centro de salud. Resaltó que Baja California sí cuenta con dosis disponibles para adolescentes y adultos, por lo que exhortó a quienes falten de completar su esquema de vacunación a que se acerquen a los centros de salud, sobre todo ahora que se ha detectado un aumento en los casos confirmados con COVID-19. Pues mira, se han ido en incremento, sobre todo de casos ampliatorios, pacientes con síntomas leves. No es algo para alarmarnos de momento, pero para sí tratar de ahora sí emitir una alerta a la sociedad y retomar un poco las medidas. La dosis que se nos acabó es la dosis de niños de 5 a 11 años, que es el grupo de edad que acabamos de aperturar. Pero la dosis de adolescentes de 12 a 17 años y de adultos de mayores de 18 años están en existencia suficiente y pueden acudir sin ningún problema para aplicársela. Es necesario que las personas retomen el uso del cubrebocas en espacios cerrados, comentó el doctor Delgado, pero sobre todo que los padres de familia lleven a vacunar a sus hijos, aunque no cuenten con un registro. Los niños son un punto importante para evitar la cadena de contagios, puntualizó el doctor Abel Delgado. Favorecer la protección de toda la sociedad. Los niños, aunque normalmente tienen una evolución benigna de COVID, es poca la posibilidad de que se compliquen. Pues por un lado, sí se pueden complicar, aunque en menor cantidad. Por eso a lo mejor nos enfocamos más a aquellos que fueran más vulnerables a vacunarlos. Pero pues cuando hay la oportunidad, pues hay que protegerlos y esa es la intención. Y lo otro es también disminuir la transmisibilidad, porque un niño, aunque tenga un cuadro leve, puede contagiar y ser un transmisor hacia sus demás, ahora sí familiares o seres que estén cercanos en convivencia. Entonces hay que detener la cadena de transmisibilidad por un lado y por otro, pues obviamente proteger a los niños. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.